Hola a todos, ¿cómo están? Hoy día les voy a contar cómo fue mi llegada a Inglaterra. Si quieren saber un poquito más de este story time, quédense a verlo. Para los que son nuevos amigos, yo me casé con un inglés, así que por esa razón yo estoy aquí en este país. ¿Cómo llegué aquí? Bueno amigos, yo tuve que hacer la visa de esposa. No es nada fácil, nos tomó más o menos 10 meses estar en distancia y también recopilar todos los papeles necesarios para que esta visa proceda. Luego de aplicar a la visa de esposa, tuvimos que esperar un mes para saber si fui aceptada o no. Entonces para recoger el resultado, fui a la embajada británica en Lima y obviamente estuve con nervios, estaba como que, pucha, ¿qué pasa si es que no me dan la visa? ¿Ahora qué vamos a hacer? Bueno, en realidad mi esposo ya sabía qué hacer. Él dijo, si no te aceptan la visa, yo me voy a vivir a Perú y lo dejo todo en mi país. Y yo dije, wow, ok, está bien. Así que yo subí, creo que era en el cuarto o tercer piso, no me acuerdo bien. Entonces estaban nerviosos así con mi bolsa porque tenía una bolsa donde estaban otros papeles, ¿no? Que ellos también me pedían después de. Y dije, ok, es hora, vamos con todo. Entré, toqué la puerta, me senté, me llamaron y me dijeron, señorita Cecilia, ¿sus resultados? Y yo dije, ay, por qué. Me dieron mis resultados en una bolsa amarilla y dije, Dios mío, ahora que hago tengo nervios, mejor que mi mamá lo abra porque ella me había acompañado y me estaba esperando en el lobby, en el primer piso. Saqué mi pasaporte y veo, abro la primera página y no había sello. Abro la segunda y tampoco había sello. Y digo, ay, creo que no me han aceptado. Y estaba a punto de llorar, llamarle a mi esposa y decirle, no, no me han aceptado. Y estaba pegado casi como en la cuarta, quinta hoja. Y dije, uff, y ya pues, le dieron la visa. Y estaba súper feliz, saltando de alegría. Bajé alegre, obviamente, y mi mamá estaba ahí y me dijo, y, y. Y le dije, sí, me aceptaron, mamá. Y obviamente mi mamá estaba feliz, pero a la misma vez estaba triste. Recuerdo su rostro, ¿no? Como un poco así de, qué me acaban, qué felicidad por ti, hijita. Pero a la vez, como que rompiéndose el corazón, ¿no? Porque yo soy hija única y ser mamá soltera no es fácil, ¿no? Y justo que tu hija se vaya a otro mundo, a otro país, que queda, pues, 14 horas en avión. Fue muy difícil para mí tomar esa decisión, pero por mi esposo todo. Entonces salimos, salimos las dos súper contentas. Y mi mamá dijo, anda, llámale, corre, cuidado. Pero yo estaba corriendo, o sea, había perdido la noción del tiempo y del espacio. Corrí, corrí al primer teléfono que vi. Marqué el número y lo marqué mal, para colmo. Así que tuve que llamar de nuevo. Gasté cinco soles, más o menos, no sé, una libra. Y tuve que meter de nuevo las monedas y marqué con cuidado. Y yo recuerdo que aquí en Inglaterra eran más o menos las 11, 12 de la noche. Y justo cuando apenas sonó aquí en Inglaterra, mi esposo agarró y dijo, ¡Eh! O sea, él ya sabía que estaba llamando para darle la respuesta, ¿no? Del sí o no. Le dije, sí, me han aceptado. Y me dijo, ¡Oh, my God! Se pusieron a llorar. Y digo, se pusieron a llorar porque mi suegro y mi suegra estaban ahí también esperando por el resultado. Yo no los había conocido ellos. Yo me casé sin conocer a mi familia inglesa. Entonces, para ellos fue un alivio grande que yo vaya hasta Inglaterra, ¿no? Porque para ellos era un poco difícil. No por situaciones económicas, sino por la enfermedad de mi suegra. No sé si ustedes saben o han visto mis videos, pero mi suegra falleció con cáncer. Y justo en esa época cuando estábamos tramitando la visa, el cáncer ya había golpeado más fuerte. Y ya no podía hacer vuelos tan largos. Ellos se enteraron y estaban súper felices, súper alegres. Mi suegro no sabía qué hacer. Hablamos por teléfono un rato. Mi suegra también dijo que estaba muy feliz de verme. Así que va a preparar la casa completamente. Ellos ya habían preparado la casa. O sea, ya habían ordenado, ya habían limpiado, había puesto nuevas camas. Me habían dado un cuarto porque eso sí fue, amigos. Yo me quedé un año y medio quizá viviendo en la casa de mis suegros. Bueno, sigamos contándole un poquito más. Ya me estoy saltando. Entonces luego mi esposo me pasó para hablar con mi suegra por teléfono y con mi suegro. Y ellos estaban súper felices, súper emocionados. Ya no sabían qué hacer porque querían, me dijo, oh, qué deseas comer, qué te gusta, qué no te gusta. O sea, le iban a planificar todo porque los ingleses son muy planificadores, amigos, y muy organizados. Las personas que yo conozco con mi experiencia son así. Cuando uno hace el trámite de visa, uno tiene que colocar obviamente la fecha probable cuando vas a llegar a Inglaterra. Entonces nosotros pues ya teníamos la fecha probable, que era en abril fines. Pero como mi esposo estaba como que súper emocionado y yo también ya me quería ir a verlo porque no lo había visto casi como seis meses, por ahí más o menos. Y me dijo, bueno, ¿cuándo quieres venir? Obviamente mi mamá decía, después de un mes. Y mi esposo dijo, ¿por qué no vienes en cuatro días? Y yo dije, obviamente mi mamá quiere que me quede, no más tiempo. Y mi esposo quería que vaya en cuatro días y le dije, bueno, voy a ir después de nueve días. Y luego de aplicar, obviamente, mi esposo ya había comprado el pasaje. Ese mismo día que le dije, sí, a las doce de la noche ya le había comprado el pasaje. Porque cuando hicimos la visa, simplemente uno reserva el vuelo, no lo compra. Entonces él, bueno, puso comprar y boom, ya estaba. Obviamente estaba como que hay que hacer una fiesta de despedida, que vengan tus tíos, que vengan tus tías, que vengan tus primos, tus primas, algunos amigos. Y así fue, amigos, me hicieron una pequeña despedida. Entonces a mí me chocó fuerte eso, todavía separarme de mis tíos cercanos que viven en la otra cuadra de mi casa. Eso sí fue doloroso. Disculpen, estoy resfriada. No he pensado hacer videos, pero estaba como que en el feeling de hacer videos para ustedes. Así que quería contarles un poco más de cómo llegué aquí. Luego de la reunión y todo, pasó unos cinco días y fue el momento de irme. Yo llegué a Inglaterra el 14 de abril. El 13 de abril tomé mi vuelo, un vuelo de 12 horas, desde el aeropuerto Jorge Chávez en Lima. Mi vuelo salía a plan de las 9 y 45, 10 de la noche. Vine con British Airways. Antes de eso, pues mi familia llegó, ¿no? Llegaron en combi. O sea, mi tío tiene una combi y todos, pues, fueron ahí. Yo también estuve ahí con mi maleta y todo, ¿no? Creo que lo más doloroso también para mí fue despedirme de mis mascotas. Me estaba olvidando de ellas. De mis dos perritas, Dudu y Black. También mi moñoña y mi Marjorie. Así se llaman mis gatos. Son gatas hembras que ya tienen más de, uff, seis, cinco años más o menos. Y mis perritos son adoptados. Los dos son adoptadas. Eso fue también un momento doloroso, despedirme de mis mascotas. Tenía un gallo también, mi gallo de 13 años. Desde que tengo, uff, tenía 12 años tenía ese gallo. También justo falleció cuando yo estaba aquí en Inglaterra. Y bueno, amigos, cosas así. Me gusta dar detalles, disculpen. Entonces agarré mi maleta en la espalda. Una bolsita aquí que decía Perú. Que voy a subir una foto. Así que para que vean cómo fui. Pasé de migraciones. No podía creer que iba a viajar a Europa. Aparte de ir a Europa por mi esposo y vivir y hacer una nueva vida ahí. No podía creer que yo iba a ir a ese país a vivir para siempre. O sea, no lo creía. Incluso cuando llegué a Londres, porque ahí fue donde llegué primero, no podía creer que estaba en Londres. Incluso ahora, cuando salgo a las calles y me siento un rato a meditar y veo a mi alrededor y digo... ¿Vivo en Inglaterra? No sé cómo explicarlo, pero es increíble. O sea, es como que toda la vida que tuve en Perú y ahora tengo esta vida es un cambio radical. Subí al avión, amigos. Ya obviamente estaba como que botando algunas lágrimas, ¿no? Porque ya mi mamá me había dejado. Mi mamá entró conmigo hasta las migraciones. Hasta donde dicen, no entrés, mi mamá entró. Mi mamá obviamente agarró mi maleta y dijo, no, yo quiero ir contigo, despedirme. Mi mamá me abrazó, mi mamá estaba llorando. Incluso cuando yo volteo para ver, ¿no? Mi mamá seguía llorando y justo seguí volteando porque había como algo así, como un hilito que donde podías ver. Mi mamá estaba llorando abrazado con su hermana llorando. Pero así es la vida, amigos. Así que sigamos con este story time. Entonces subí al avión y me sentí obviamente cerca de la ventana. Mi esposo sabe que a mí me gusta cerca de la ventana porque si no me aburriría. En realidad, 12 horas, aparte de la tele que está ahí, pues me gusta ver, ¿no? Estaba tomando fotos. Entonces yo dije, ay, ¿ahora quién se sienta a mi costado? ¿Quién se va a sentar a mi costado? Seguro va a roncar, no voy a poder dormir. Y yo dije, no voy a dormir, pero al final dormí. ¿Saben por qué? Porque nadie se sentó a mi costado. Habían tres sillas y yo fui echada durmiendo. No había nadie, amigos. Justo solamente dos personas detrás de mí y el baño estaba cerquita. El baño estaba como que detrás de mí. Entonces estaba en una posición si quería ir al baño. Me olvidé un detallito. Justo en la sala de espera antes de entrar al avión, yo estaba preocupada porque obviamente yo nunca había viajado vuelos internacionales desde Perú a otro país. Yo regresé de Brasil a Perú, pero es diferente. No estaba en el aeropuerto de Brasil y mi esposo me estaba ayudando. Yo tenía nervios. ¿Qué pasa si me equivoco? O sea, me sentía súper ignorante en ese instante. Así que le hablé a una chica, mi amiga Olivia, que ella también ya se casó con un británico. Ellos viven en Oxford. Dije, disculpa, una pregunta. ¿Tú vas a Inglaterra? Y me dijo, sí, sí voy a Inglaterra. Ay, gracias a Dios, porque estoy perdida. Y me dijo, no, sí, espera acá. En 15 minutos sale el avión. Vamos juntas. Así que nos fuimos juntas, subimos y ella se sentaba más atrás que yo. Como unos 20 sitios, creo, 15 sitios más atrás que yo. Ella me ayudó bastante. Ya van a saber el por qué ahora. Así que fui en el avión, un vuelo de 12 horas, amigos, 12 horas y media, más o menos. Estuve mirando películas de la India, Disney, para no aburrirme. Y también, obviamente, me dieron mi comida, todo chévere, atención súper buena, con British Airways, caro, pero bueno. A la hora de llegar, o sea, amigos, cuando uno ya está amaneciendo, ¿no? Y ustedes ven desde el cielo, Inglaterra, y es súper verde. Obviamente, no son Inglaterra, pero toda Europa, la mayoría, es súper verde. Y a mí me encantó ver las hectáreas, o sea, la tierra, ¿no? Los land, que perfectos. O sea, los cuadrados, las cosechas, no sé cómo decirlo. Súper verdes y súper cuadraditos. Tanto orden. Incluso desde el cielo se veía el orden. Y, obviamente, cuando ya estaba llegando justo al aeropuerto, llegué a Gatwick, en Londres. Podías ver los castillos, más o menos por ahí. Se veía desde lejos. Y dije, wow. Qué increíble que esté llegando a este país. Jamás pensé venir a Inglaterra. El único país que sí pensaba ir, porque tengo familia, tengo amigos, es Estados Unidos. Y donde quizás también fue mi meta, ¿no? Trabajar con unos tíos en un restaurante peruano, porque eso es lo que tienen. Tienen un restaurante peruano. Y dije, bueno, mi futuro será, después de trabajar en un crucero, será ir a Estados Unidos. O otros países de Europa, pero jamás Inglaterra, amigos. Y menos casarme con un inglés. Obviamente, cuando uno viaja en avión, está cansado. Bueno, yo no estaba cansada, en realidad. Estaba súper feliz. No quería dormir ni nada. Estaba súper contenta. Llegué en la mañana. Llegué plan de las once y media de la mañana, por ahí. Y a la hora de bajar, mi amiga espera por mí. Yo espero por ella. Bajamos. Y me dice, ok, ahora viene lo fregado. Me dice, y le digo, ¿por qué? Ya vas a ver. Entonces, bajamos, no bajamos. Yo estaba así, wow. O sea, como que, wow, mira la gente, qué alta. O sea, qué gringos, qué blancos, todo eso, ¿no? Y lo bacán, no son los gringos. O sea, había gente de todo el mundo. Gente de África, de todos los países, amigos. De China, de Japón. Y es otro mundo. O sea, nadie te mira. Nadie te... O sea, eres uno más, ¿entiendes? No es como en Perú o quizá los países sudamericanos, que cuando un extranjero va, pues todo se queda, wow, mira el gringo. No. No. Justo íbamos a ir a inmigraciones. Y yo no sabía a dónde ir porque decía non eu y eu, que ahora mi esposo me dijo y significaba personas que pertenecen a la Unión Europea y personas que no pertenecen a la Unión Europea. Entonces, como mi amiga ya había venido a Inglaterra, ella me dijo, bueno, tenemos que ir ahí. Entonces, estábamos caminando para ir ahí y una señora, era una policía, nos para con su palo así. ¿A dónde van? Y yo le digo, ¿qué? Le dije así, ¿sorry? Le dije así. Me dijo, ¿de dónde vienen? ¿Por qué están viniendo a Inglaterra? ¿Qué tienes en tus maletas? ¿Qué edad tienes? Y yo, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué me preguntas eso? Es que nosotros estábamos yendo, en vez de ir por allá, nos fuimos por allá, y obviamente, para allá era sin pasar por migraciones, ¿no? Entonces, nos equivocamos un poquito, ella también se había perdido. Me dio mucho pánico, amigos, de verdad, que me pare un policía y me pregunte esas cosas ¿por qué estoy viniendo a su país? O sea, qué loco, ¿no? Mi amiga pasó primero y luego yo pasé y yo estaba como que, ¿qué hago con mis papeles? ¿Qué le presento? Y obviamente, sí, hablaba inglés yo, ¿no? Pero pata de migraciones, su acento, pues, londinense y todo, como que, hello. No, ni siquiera como que, hello. Hello, welcome to the airport, Gatwick. Can you give me your passport, please? Y yo estaba como que, ¡ah, qué lindo acento! Pero no le entiendo mucho. En fin, porque no solamente me pregunto eso, me pregunto más cosas. Me pregunto por mi pasaporte, mis papeles. Entonces, obviamente, cuando me dieron mi visa, me dieron una tarjeta de residencia que dice, está permitido trabajar dos años y medio. Dice mi nombre y todo, desde que entré hasta que salí. Le di esa tarjeta, le di mi pasaporte y le di un papel, donde obviamente tiene el certificado de la NHS, del seguro de salud, que dice el nombre y cuánto pagué y toda la vaina. Entonces, esos tres papeles, lo selló, puso el nombre y todo, me miró y cuando abrió mi pasaporte, dijo, ¡oh! Se impresionó por mi apellido. Y yo le dije, ¡gracias! ¿Sabes lo que yo le dije? O sea, les dije, si sabía de los incas. Y me dijo, ¡of course! Machu Picchu, Cusco, Perú. Y yo le dije, ¡nice! O sea, así nomás la gente no sabe en realidad. Entonces me dijo, ¡that's perfect! ¡Es perfecto! Está bien, me selló, uno, dos, tres. ¡Pasa! Y yo estaba, ¡ah! No puedo creerlo, mi esposo está ahí nomás. O sea, mi esposo estaba a la vuelta. Y obviamente mi esposo me había mensajeado ya en la noche cuando yo tuve el internet en el aeropuerto, que me iba a esperar ahí mismo y iba a estar una hora antes. Sí, como típico británico, una hora antes. Y mi amiga me estaba esperando para recoger las maletas. Ella ya había recogido su maleta y estaba esperando la mía. Se demoró más o menos 15 minutos luego que pasé por inmigraciones. Y mi amiga dijo, bueno, tú vas primero y luego voy yo. Y le dije, ¡oh, qué chévere! Entonces yo voy con mi maleta, toda ilusionada. No sabía por dónde ir. Mi amiga me dijo, ¡ay, Cecilia, es por allá, ¿no ves? Y estaba perdida, amigos. Estaba nerviosa. Y el aeropuerto Gatwick es el más pequeño. El más grande es Heathrow. ¿Ok? Así que si es que van, pues primero vean videos sobre cómo son los aeropuertos en Heathrow porque yo sé que te pierdes. Eso es lo que ha dicho mi esposo. No he ido, pero dice que hasta él se pierde. Pero pasé y vi a mi esposo ya desde más o menos unos 6 metros lo podía ver parado ahí. No me trajo flores, amigos. No me trajo flores. Pero le voy a contar después por qué no me trajo flores. Y me dijo, ¡hola, mi amor! ¿Cómo estás? Nos abrazamos, nos besamos. Un poco de lágrimas por aquí, por allá. Y me dijo, no puedo creer que seas en Inglaterra. Es increíble porque, amigos, el trabajo que él puso para investigar sobre la visa fue demasiado, amigos. Mi esposo vivía con estrés porque eso de nosotros no íbamos a pagar por un abogado 3,000 libras para que nos haga la visa. Así que mi esposo se encargó de buscar toda la información. Leía, leía, preguntaba a la gente, foros, qué requisitos, requisitos, requisitos. Y así lo logró, amigos. Nosotros no pagamos por abogado. Nosotros no buscamos, no fuimos a que nos ayuden en la embajada de aquí, ni de allá, ni llamamos, ni nada. Y así nos dieron la visa, ¿entienden? Y todo era pruebas, pruebas, pruebas de todo lo que, de nuestra relación, ¿no? Fotos, pasajes, reservas de hoteles, de todo. Así es. Es muy yuca, muy difícil. Entonces mi esposo estaba, pues, animoso, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres comer? Y me dijo, este, nos vamos a quedar una noche en Londres, nada más. Porque luego tenemos que ir a mi casa. Y ya luego, las dos semanas, tres semanas, regresamos a Londres de nuevo para hacer un tour. Y así fue, ¿no? Nos quedamos en Londres esa vez solo un día. Y ya luego de dos semanas, tres semanas, regresamos de nuevo y nos quedamos cinco o seis días en Londres para hacer tours de todo Londres. En ese momento, no pensaba hacer videos y no hubiera sido otra cosa, amigos. Hubiera estado grabando Manchester, Liverpool, La Reina, el Buckingham Palace y toda la cosa. Pero no. Ahora vamos a ver cómo suceden las cosas. Ya más adelante voy a grabar más sobre esos lugares de Inglaterra. Entonces, mi esposo dice, he reservado un hotel, nos vamos a quedar una noche porque sé que estás cansada, sé que seguro no has dormido. Y le condeno que he venido durmiendo porque no había nadie, no se sentó nadie, vine echada en el avión y me dijo, Azu, qué lechera eres, o sea, qué suertuda eres. Disculpen, estoy hablando en slams peruanos. Y dijo, a mí nunca me ha venido. En esos seis veces, siete veces que he venido de Inglaterra a Perú, jamás me ha tocado un asiento sin nadie. Había pagado un hotel bonito, tenía piscina, tenía todo, amigos. Era súper hermoso. Él puso pétalos de rosa. Él lo habrá puesto, o no sé, habría venido incluido. Creo que viene incluido. Hizo el pago para eso, creo. Había comprado cositas para comer porque él pensó que yo tenía hambre. Su mamá había preparado un queque y él lo había traído para mí. Oh, qué linda. Me acuerdo que era el queque de limón que ella tanto le gustaba hacer. El Lemon Drizzle Cake, que les he enseñado también en mis recetas, en mi canal de YouTube. Así que lo pueden ver si lo quieren hacer. Y también trajo unos sándwiches y cosas así. Comimos un poco. Y obviamente el aeropuerto queda súper lejos de la ciudad. De una hora de City, de Londres. Entonces no fuimos a hacer paseo ni nada. Solamente caminamos por ahí. Fuimos al gym, fuimos a la piscina un rato. Luego caminamos. Y en la mañana venía el buffet incluido. O sea, el buffet del desayuno incluido. Y ahí fue mi primer desayuno inglés, ¿no? Donde me gustó todo menos. A mí no me gustan las salchichas de cerdo. No me gustan. Y peor si tienen unas hierbas que se llaman sash, algo así. No me gustan. ¡Ah! Amigos, no. Lo único que no comí fue eso. Pero lo demás estaba ok. No tomé café. Este, las beans and toast. Que son las tostadas con los frejoles de lata. Y luego los hash browns, que son las papitas. Así que también lo hicimos en nuestro video. Enseñamos cómo es hacer el desayuno inglés. Para los que están interesados en saber cómo son los desayunos aquí. Luego de ahí, de comer. Caminamos un ratito más por las áreas verdes que habían en el hotel. Y nos fuimos a la estación de tren. Y ya ese era mi destino desde Londres a Leeds. Sí, obviamente más o menos son dos horas y media. Luego del hotel, fuimos a la estación King's Cross. Donde es, wow. Esa estación me encanta. Me encanta simplemente cómo se ve. Es hermoso. Estaba tomando fotos por aquí, fotos por allá. Pero, antes que nos vayamos, su tía de mi esposo, que vive en Londres, nos quiso conocer. Entonces vinieron la tía de mi esposo, que también salió en mis videos. El tío, el esposo de ella. Su hija y su hija. Su prometido de la prima, ¿no? Entonces me conocieron. Estaban súper alegres. Me recibieron de una manera súper linda, súper cariñosos. Ellos en realidad son bien expresivos. Bien de abrazar, de tocarte. Esa parte de mi familia de mi esposo, la tía. Bien cariñosa. Igual la prima. Entonces nos invitaron a comer. Me dijeron, si quieres, comemos una pizza más o menos. Y un sándwich también. Jugos. Ellos pagaron todo. No querían que paguemos nada. No es una falta de respeto decirles no, en realidad. Estuvimos conversando más o menos unas dos horas. Y he estado súper feliz. Siempre me agarraba el cabello. Me decía, ¿qué cabello tan bonito tienes? ¿Cómo está tu mamá? Me hicieron preguntas de todo. De cómo es Perú. Luego me preguntaron de Machu Picchu, de los Zincas. Y de todo. Estaban súper asombrados que yo esté ahí también. Y que estaba súper feliz. Mi sobrino ya ha conseguido el amor de su vida. Porque para él soy el amor de su vida. Y siempre lo ha dicho toda su familia y todo eso. Hace tiempo que no pienso sobre esto. Miren, amigos. Esto estoy compartiendo. Ha sido hace dos años. Casi dos años y medio atrás. Y me trae bonitos recuerdos. En realidad tengo fotos. Espero que estén viendo las fotos que estoy subiendo por aquí. Por aquí. Así fue mi llegada a Londres. Ahora voy a contar mi llegada de Londres a Leeds. Nos fuimos al tren. Obviamente estaba emocionada porque jamás había viajado en tren. Mi esposo estaba comprando dulces. Porque siempre pasa un señor con un carrito y dice, What would you like? Entonces dije, ah, quiero esa galleta. Y ahí fue también donde engordé. Porque amigos, los dulces ingleses, los chocolates, la bollería, los panes son demasiado ricos. Y obviamente mi esposo dijo, tienes que aprender de mi cultura. Tienes que comer esto, probar esto. Desde que llegué hasta después de dar a luz, amigos, todo fue comer para mí. Pero ese es el otro tema. El tema era por qué engordé. Obviamente había llamado a mi mamá. No crean que no, amigos. Llegué y le llamé a mi mamá. Le dije, estoy bien, mamá. Y mi esposo me dice, ok, Cecilia. Llegamos a Leeds Center. Al centro de Leeds. Y yo también me quedé, wow, qué hermoso, qué lindo. O sea, no es parecido a Londres. Es más pequeño. Pero sí, o sea, tiene pues toda la arquitectura y todo de Londres. Obviamente el lunes es más grande, pero Leeds no se queda atrás. Leeds es la tercera ciudad más grande de Inglaterra. Entonces estaba bonito. La estación igual. Bueno, mi esposo me dice, ahora tenemos que tomar otro tren. Y le digo, ¿qué? ¿Otro tren? Sí, pero solo son 15 minutos. Y le digo, ah, ya, entonces no importa. Porque estaba cansada y eran dos horas y media. ¿Y quién nos va a llevar? Le digo, ¿no? Oh, no, mi papá nos va a recoger con mi mamá. Y ahí fue como si hubiera entrado agua fría en mi cuerpo. O sea, me puse nerviosa. No sabía cómo reaccionar. Estaba que, oh, Dios, voy a ver a mi suegra después de un año. Un año y tantos y tantos meses. No los he conocido nunca. Solo los conocí por cámara, por Skype. Nos mandábamos. Siempre cuando mi esposo viajaba a Inglaterra y venía a Perú, mi suegra me mandaba cartas. O sea, me escribía, ¿no? Me decía, hola, Cecilia, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Yo sé que Alexander te quiere mucho. Y yo me encuentro mal de salud. No me decía el qué, el por qué todavía en ese tiempo, ¿no? Después ya me dijo que era cáncer y todo. Me acuerdo que me dijo que era cáncer en diciembre, en Navidad, cuando mi esposo vino a pasar Navidad en el 2016. Y no solo eso. Siempre cuando mi esposo también viajaba y venía a Perú, mi suegra me mandaba cositas. Me mandaba shampoos, acondicionadores de cabello. Me mandaba chocolates, galletas. Le mandaba a mi mamá también perfumes, aretes, cosas así bien detallistas. Y nosotros también, obviamente, le mandábamos a mi esposo para mi suegra, ¿no? Chocolates peruanos de la marca ibérica. O le mandábamos, yo también le hacía cartas. A mí me gusta dibujar, amigos. Todavía no lo he enseñado como dibujo, pero me gusta dibujar, pintar. Entonces, les hacía cartas a mano y se las daba a ellos, a él también. Y a sus tías también. O sea, a las familias cercanas, ¿no? Igual, la señora me mandaba para la hermana y mi mamá, algunas cosas. Me mandaba dibujitos para que mis primitos chiquitos pinten. Igual mis primitas. Entonces, siempre hemos tenido esa relación así, ¿no? Cercana. O sea, a pesar que no nos habíamos conocido en persona, mediante cartas, también me mandaban por mi cumpleaños, tarjetitas. Obviamente, con mi esposo no lo mandaban así porque es caro. Igual se pierde. Nunca me llegó. Incluso les mandaron a mi esposo chocolates y medias por el post office. Nunca llegó a mi casa. Nunca llegó. Solo llegó una tarjeta, recuerdo. Nada más. Y bueno, amigos, ahora se viene lo interesante. Bajé del tren. Estaba llevando mi maleta. Y veo a dos personas paradas ahí. Y recuerdo cómo estaba vestido mi suegro y mi suegra. Hacía frío cuando llegué en abril. Hacía frío. Yo estaba como que... Porque tenía una casaca. Una casaca que no me abrigaba nada, en realidad. Porque dije, ¿qué va a ser frío? Y la terra, no lo creas. Mentira. Pero, amigos, hacía un frío de Epe. Apareció bastante frío. Mi suegra estaba vestida con un saco blanco y un pantalón corduro y verde y sus botas negras. Y su gorrito, obviamente, ya no tenía pelito. Entonces estaba tapada como un bebé, ¿no? Como un gorrito blanco que tenía un pompón aquí blanco. Me vio, amigos. Mi suegra también, pero ella empezó más. Me vio y se puso a llorar. Y yo le digo, ay, ¿por qué lloras? No llores. Porque yo quería llorar, pero me aguanté. Y se puso a llorar porque me dijo, no puedo creer que estés aquí. Ha sido tan doloroso para mi familia pasar por esta enfermedad. No sé, me lo dijo de frente, directa. Y ahora que tú estés aquí es un alivio, ¿no? Un alivio para mí, un alivio para mi esposo, un alivio para mis hijos. En especial para Alexander. O sea, para el hijo que obviamente se ha casado, tiene una esposa y, bueno, en futuro va a tener un hijo, ¿no? Porque ahora me pongo a pensar y digo, obviamente, ¿no? Aunque sea, yo tuve la dicha como pareja conocer a mi suegra por esos siete, ocho meses que yo estuve con ella. Supo ella que estaba embarazada, que ella esperaba un hijo de su hijo, su nieto. Entonces, imagínense a mi cuñado Nick o a Robert, los chicos, el mayor y el menor. Imagínense que cuando ellos se casen o tengan novia o lo que sea, nunca van a poder decir, ¿no? Oye, ella es mi mamá, te la presento. Es doloroso, amigos. Yo entiendo eso. Entonces, ella me decía, muchas gracias. Me recibió, me abrazó. Me abrazó de una manera muy linda. Mi suegro igual me abrazó fuerte y se puso como que iba a llorar. No mucho, ¿no? Pero ella sí se le sentía que estaba llorando. Él solo lágrimas de felicidad, ¿no? De emoción. Dijo, oh, bienvenida, ¿cómo está? ¿De qué tal el vuelo? O sea, siempre ellos tratan de ocultar, creo, que su tristeza, pero esa melancolía o, bueno, emociones, sus emociones con chistes, con el humor inglés. No sé si ustedes han escuchado del humor inglés, que es un poco sarcástico, algo así, ¿no? Entonces, mi suegro, ah, ha, 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 haciendo bromas. Obviamente, mi esposo también haciéndole bromas a él, haciéndole bromas a su mamá. Entonces, estábamos conversando y todo, cómo estaba mi mamá, que le parece Inglaterra. Y cuando, yo recuerdo que el caminito, ¿no? Para venir hasta su casa, porque de la estación, más o menos, a su casa son ocho minutos. Y me quedé, wow, qué hermoso lugar. O sea, hermosísimo, amigos. Las casas hermosas, donde ellos viven, hermoso. No es una ciudad, no es un pueblo, pero lindo. Lindo, 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 lindo. Y ya cuando estábamos entrando a su casa, le dije, ¿a usted vive ahí? Y dijo, sí, wow, es bien grande, le dije a su casa. Y su casa es grandazas, pues. Entonces, me quedé como que, wow, voy a vivir con ellos. No puedo creerlo, qué miedo. Tenía miedo porque, obviamente, no sé sus costumbres. Tuve que aprender muchas cosas, dónde guardan sus platos, dónde guardan los tenedores, con qué limpian el baño, todo eso. Porque yo tampoco voy a quedar de manos cruzadas y ya, ¿no? Me atienden por un año. No, no, no. Sino que tuve que aprender. Ellos no querían, en realidad. Ellos no querían que hagan nada, amigos. ¡Nada! Mi suegro me decía, no, no limpies, no, no laves. No, no te preocupes, yo lo voy a hacer. Obviamente, eso lo decía porque su esposa estaba bien también, ¿no? Pero, igual, incluso mi suegro me decía, no, no cocines, yo voy a cocinar. Y dije, no, 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 no. O sea, ella también tenía que probar un poco de mi comida peruana. Y yo también preparé un buffet. Cuando vino toda su familia a conocerme, porque vinieron luego de un mes, vinieron de Londres de nuevo, vinieron de otra zona, de otro pueblo, de otro pueblo, sus hermanos de mi suegra, sus hermanos de mi suegro. Me preparé un buffet peruano, les encantó a todos. Incluso en esa época había hecho seco de res, lomo saltado, ají de gallina, arroz con leche, y creo que hice otra cosa más que no, y arroz con pollo, y les encantó. Y me dijeron, ven, acá va a ser tu cuarto. Para eso, mi cuñado, mi cuñado Nick, no lo había conocido todavía. Nick no estaba ahí, creo yo. No, no estaba. Estaba el menor. Y el menor romano me abrazó, me dijo, hola, qué tal, bienvenida a Inglaterra. Yo soy Robert, tengo tal, tal, tal. Estoy en la universidad. Así como una introducción, ¿no? De amigos. Entonces, mis niños paso por paso a su casa. El jardín, donde queda para que guarde el carro, el conservatorio, los baños, los baños tienen como tres baños, luego sus cuartos. Un tour por todo el pueblito también. Entonces, me llevó a mi cuarto y me dijo, acá vas a dormir. Acá dormía Nick, pero como Nick vive en Londres, ya no vive aquí en nuestra casa. Es el cuarto más grande. Entonces, juntaron dos camas y obviamente iba a ser mi cama para mí y para Alex. Y tenía un ropero, ella había ordenado bonito, me había comprado toallas para bañarme, ¿no? Rosadas, un secador, me compró cosas para mí, ¿no? Para chicas, así, los puso en crema. Después de dejar mis cosas, obviamente estábamos con mi esposo hablando, dijo, no puedo creer que estés aquí. Nos abrazamos, llorábamos juntos, nos emocionamos. Y también, me había olvidado, así me acuerdo, él le había puesto, le había cortado papelitos y le había pegado y decía, welcome to our home, o sea, bienvenidos a nuestra casa. Y fue muy lindo el detalle. Obviamente, a mi esposo no le gusta nada de manualidades. Él lo estaría cortando, no le gusta cortar ni nada, pero lo hizo. Y fue lindo, ¿no? Y mi suegra también me regaló galletas, chocolates, mi suegra igual y obviamente los vecinos, que hay dos casas a los costados, la vecina y el vecino. Esa vecina tiene su familia, el vecino no, el vecino es viejito, vive solo. Y también me recibieron, me dijeron bienvenida. Obviamente, eso fue luego de días, no, no al instante. Y así, amigos, así fue mi llegada. Luego mi suegra me dijo, ¿qué quieres comer? Si quieres comer, vamos a probar el plato típico inglés. Así que fuimos a comer fish and chips, que son papas fritas con un pescado. Yo sé que mucha gente dice, ah, el fish and chips es feo. Yo, Cecilia, ¿cómo te puede gustar? Amigos, en Londres no pasa nada. Pero la verdad, si vienen al norte de Inglaterra algún día y alguien me dice, Cecilia, llévame ese fish and chips que tú dices que es súper rico, mándame un mensaje, coméntame y dice, ¿sabes, Cecilia? Quiero ir a ese fish and chips donde tú dices que es rico. Y vamos. Justo voy a hacer un video sobre eso más adelante, para que vean, amigos, que es riquísimo. O sea, obviamente, van a ver que es un plato normal, pero el sabor es demasiado bueno. La verdad es, uff, delicioso. Delicioso. A mí me encanta. A mí me encanta el fish and chips. Es rico. O sea, uff, es buenazo. Mi llegada fue así, amigos. Fue con mucho amor, con mucha felicidad, con muchas emociones. Obviamente, para mi suegra fue súper chévere. Y ella me lo dijo porque ella jamás había tenido una hija mujer y había querido una hija mujer. Entonces, yo era como esa hija mujer por el tiempo que yo iba a estar ahí, ¿no? Súper buenos, la verdad. Yo creo que estoy súper bendecida por haber tenido una familia inglesa, a pesar que mucha gente dice que los ingleses son fríos o reservados. No, amigos. Quizá sí hay, pero para mí esta familia que yo tengo no lo son. Son muy detallistas, son muy lindos, son muy preocupados. Y dan a cambio de nada. Mi suegra siempre preparaba queques. Recuerdo que un momento que estaba ella viva, preparaba muffins, preparaba queques, me los daba a mí. Me decía, ¿quieres? Agarra lo que quieras. No me pidas permiso. Y yo le dije, ¿es en serio? ¿No le voy a pedir permiso? No, 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 no lo hagas. Agarra lo que quieras. Y si quieres sal, me dieron la copia de las llaves de su casa, de todas las puertas. Eso fue en las tres semanas. Toma, si quieres salir, anda a caminar, porque obviamente mi esposo estaba trabajando, entonces yo iba a estar sola con ellos, ¿no? Entonces a veces ellos me llevaban, salíamos con los carros, con sus carros de ellos, tenían dos. Salíamos con un carro, si íbamos los tres, o con otros, si íbamos solo dos personas. Entonces nos llevaban a las tiendas, me hacían conocer diferentes pueblos de aquí. Oíamos a Leeds, íbamos a comprar ropa. En realidad extraño eso, amigos. Extraño a mi suegra porque con ella, pues, es mujer, ¿no? Entonces yo podía hacer cosas, hablar cosas de chicas, de qué vestido me queda mejor, qué zapato me queda mejor. Ahora, obviamente, sí, con mi suegra también me llevo súper bien. Hacemos bromas, pero la extrañamos, ¿no? No solo soy yo, son sus hijos y su esposo. Pero bueno, me recibieron muy bien, me hicieron un tour de todos los lugares cercanos que ellos van. Y así, amigos, así fue mi llegada a Inglaterra. Espero que les haya gustado este video. Creo que hablé demasiado, pero bueno. Espero que también les haya gustado las pequeñas fotitos que he puesto por aquí. Ya voy a hacer más videos. Si tienen temas y sugerencias, pues, díganmelo, amigos. Muchas gracias por todo. A los nuevos bienvenidos por venir y visitar mi canal. De los que están de pasada, pues, gracias también por mis videos. Espero que les haya gustado. Yo soy una peruana en Inglaterra. Y si les gustó, denle like, compártanlo, suscríbanse. Y no se olviden también que mi esposo tiene un canal donde enseña inglés básico. Está empezando por el básico. Y esto es para las personas que quieren aprender inglés británico, mejorar su listening, practicar el writing y todo eso. Su canal se llama Inglés Chévere. Y lo voy a dejar en la cajita de descripción para que den click al link. Y eso es todo. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.